Esos de lejos, San Vicente Esos de lejos, San Vicente Isla de vientos y de mi amor Tu sol me llama y me hace soñar Y navegar en tu dulzura Una isla de paz guarda tu bahía Para proteger quien más quiero yo Isla de paz guarda tu bahía Para proteger quien más quiero yo Es ese amor que me hace soñar Y que me lleva a esa isla santa Mañana azul que me hace vivir Su sol en cada madrugada Es ese amor que me hace soñar Y que me lleva a esa isla santa Mañana azul que me hace vivir Su sol en cada madrugada Isla de paz guarda tu bahía Para proteger quien más quiero yo Una isla de paz guarda tu bahía Para proteger quien más quiero yo Quiero decir que tú siempre estás en mi corazón Con mi amor te quedas 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 Puedo decir que tú siempre estás en mi corazón Con mi amor te quedas 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 Gracias por ver el video.